San Hugo de Grenoble nació en Valencia, a orillas de Elizar, en el año 1053. Su padre, Odilon, después de cumplir con sus obligaciones patrias, se retiró con el consentimiento de su esposa a la cartuja, y al final de sus días recibió de mano de su hijo los últimos sacramentos. Así, San Hugo fue educado por su madre. Aún joven, obtiene el permiso de un canonicato. Como es bueno y piadoso, es consagrado obispo de Grenoble a los 27 años, muy en contra de su voluntad, en el año 1080. Al llegar a su diócesis, en donde impera la usura, la moralidad de los fieles está bajo mínimos niveles, con los ejemplos de los clérigos que debe reformar. San Hugo, entre llantos y rezos, quiere poner remedio a todo, pero ni las penitencias, ni las visitas y exhortaciones a un pueblo rudo y grosero surten efecto. Después de dos años, todo sigue en desorden y desconcierto. Termina el obispo por marcharse a la abadía de la Maison d'Hier en Clermont y por vestir el hábito de San Benito, pero el papa le hace tomar las riendas de su iglesia en Grenoble. Obedece y se entrega a cumplir fielmente su sagrado monasterio. La salud no le acompaña. Inútil es insistir a los papas que se suceden, le liberen de sus obligaciones, nombren otro obispo y acepten su dimisión. Vendió las mulas de su carro para ayudar a los pobres porque no había de dónde sacar cuartos ni alimentos. Visita la diócesis andando por los caminos. Estuvo presente en concilios, recibió al papa Inocencio II y contribuyó a eliminar el sisma de Francia. San Hugo ayudó a San Bruno y sus seis compañeros a establecerse en la Cartuja, que para él fue siempre remanso de paz y un consuelo. Frecuentemente la visitó y pasó allí temporadas viviendo como el más fraile de todos los frailes. Su labor en Grenoble dio resultado a la vuelta de más de medio siglo de trabajo de obispo. Se reformaron los clérigos, las costumbres cambiaron, se ordenaron los nobles y los pobres tuvieron hospital para los males del cuerpo y sosiego de las almas. Su vida fue ejemplar para todos. Tanto que, muerto el 1 de abril de 1132, San Hugo fue canonizado solo a los dos años, en el concilio que celebraba en Pisa el papa Inocencio.